DJ Evolución Aplastando a la competencia Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura hay que hacer todo por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo ver, ya no puedo ver Nena discúlpame y si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo ver, ya no puedo ver Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Sin mirar atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndela Solo dame tu mano y confía en mi, si te pierdes solo sigue en mi Y dale tiempo, mami ya hay tiempo Que tú, que yo, pues damos el Dios para estar los dos Y dale tiempo, baby ya hay tiempo Que tú y yo, que tú y yo, damos el Dios para estar los dos Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Así, así, así Cómo te gustan, ben, boo. Son boys. Son duro, son duro. Oh, yeah, oh, yeah, oh, no me mochen. Oh, yeah, oh, yeah, oh, no me mochen. Oh, yo lo fío. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Tiny. Yeah, hi. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola y duele la noche, déjase llevar, oh, 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 oh. Se pone caliente cuando escucho este perreo y yo también me pongo caliente si la veo. Que ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si lo veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura dale vela Que me ha pegado al frente y que tú besa de la que te está pincao De aquí a ti te duela, tú eres mi bebé No te me salgas de al frente, baila lo fuerte ¿Qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Todo eso está a mí, bailándote, divuete Mañana te diré, ey, esto no para Hasta que estés sin conciencia, que metes la paciencia Y que suelten las piernas, me vamos a meterte Chula tú tienes, esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente, 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 caliente Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Soy Joey Nandé Joey Nandé Joey Nandé Baby Daimé High Distributo con su canción, les gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa, pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas, sí Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza y no dice nada, verdad Dime por qué tanto demoras El tiempo va esperando hace horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco De ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate Pero en el momento más sudamos los dos Y ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Yo tengo la fórmula que hace que despierte tu lado animal Pero ahí no se ve que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera No es como una balacera No quiero estar a matarnos El fuego en esa cadera El pulso cuando te acelera La pasión es verdadera Sin miedo a coger la acera Voy a la conquista Y mucha hacien mía por la pista Por ti yo dejaría a todas las que tengo en la pista No lo pienses, dale, me montaré Que conmigo yo quiero amanecer Hasta luego se enamoraría de ti A primera hora Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Pero ya que esta solución me quiere devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo aspirando, señora Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo aspirando, señora Entiende que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal A la hijita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Ey, yeah Yes, sir De la chisí De la, de la, de la chisí Mi guay D-Y Ozuna Ozuna Mi movimiento Chris Jedi Baby Music Dime Lopi Ey, Lopina Y es fiel Ay, musica y flow De la chisí, dime De la chisí Quiero fojo, quisi De la chisí 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 A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' toda tu locura Que tú quieres un viejo estar segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que es la dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía nego de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me dé la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Yo prefiero un tipo Que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mando flores Y te mando flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 ¡Suscríbete!